La llave TV Show Un programa que nació para ti La llave TV Show La ausencia no logró doblegar su exclusivo estilo Sus pasos siguen firmes en el camino de Dios Lo que Dios está haciendo con nosotros en la Iglesia Vida Regresa por la puerta grande a su casa Fausto Cruz Su voz retumba en defensa de quienes no tienen voz El partido se llama El Pueblo Dominicano por quien voy a luchar hoy, mañana y siempre La llave TV Show De lunes a viernes, nueve de la noche El romper rating de la noche La llave TV Show TV Show, con la llave TV Show Se acaban de abrir la puerta con la llave TV Show Oye, te tengo la clave Si no ha visto na' que sirva es que no ha sintonizado la llave Pa' autoscrua la cabeza comandando el escuadrón Los artistas en vivo en la llave TV Show A nivel disparando en la llave TV Show A nivel de discoteca en la llave TV Show Pa' la llave muchachos Esto es lo que esta A nivel de discoteca en la llave TV Show A la llave, está bonito A la llave, está bonito A la llave, está bonito ¿Cuál es? A la llave, está bonito Pero sabroso Sabroso Hola, buenas noches Bienvenidos sean todos ustedes a este toque de Kero de la noche No me olviden de la noche Son las nueve y dos Buenas noches Rafa Buenas noches Fausto Me gusta exactamente Ese color me gusta Y seis No, no, no No por el y seis Sino que esa combinación que usted cuesta Es una combinación presidencial ¿Está viva? Sí, así me dice ¿Usted viste bien? Muchas gracias Muchas gracias Digo, ¿dónde fue? No, porque no para No, no, dígalo Esa se me me paga Heavy Fashion Heavy Fashion Ah, pero tenemos una visita pendiente Heavy Fashion Sí, hay que ir donde Alex Es mi hermano y amigo Así que Heavy Fashion Saluda a su gente ¿Qué pasa? Buenas noches República Dominicana Buenas noches Patterson Buenas noches Estados Unidos completo El mundo y un poquito más allá Esta noche, Plato Fuerte Esa es la llave Número uno Indiscutiblemente Eso sí Lo dije usted Sí, no Yo dije los pollos Ah Yo dije Yo decía Todavía no podemos ir Porque yo soy mundialista Sí Tú me conoces Yo no digo una noticia por aquí Sí, yo no tengo las fuentes Por ejemplo En este momento Se está quemando una casa aquí cerca Sí Cerquitita ¿Y qué está nosotros? El video Camarón Claro Trabajando En la 1-22 de la Clip Si mal no recuerdo Esa aquí La 1-22 de la Clip De la Clip Entonces vamos a ver a Maizú En breves minutos Cuando lleguen a Cimar Se la van a presentar a ustedes Porque para esto no es ser añado el archivicio Esa es nuestra meta Es servir a la comunidad E informar Pero me dicen Que la edición tiene más de una hora Y los bomberos llegan ahora Ahora porque llegaron Bueno, yo fui uno de los que cuando ¿Usted llamó los bomberos? Sí Hace media hora yo llamé Porque no llegaba nadie Pero alguien me dijo No, ya llamamos Y la secretaria ya dijo Sí, ya ese caso lo tenemos Como decía Juan Amor ¿Y eso es la secretaria de bomberos? Aguántese Sí De manera que Muy eficiente Hay que reírse No solamente en Santo Domingo Ocurre la deficiencia también aquí En varias ocasiones Yo tengo informe de que la policía llega Después que los muestres están Porque la noticia Tiene mayor impacto Cuando ya hay un hecho Ya lamentable Y lo único que llegue antes Antes de Pero así es Miren Tenemos mucha noticia Full Como decimos nosotros Ya en el campo Preñado Preñado de noticias De informaciones Que la vamos a dar Vamos a parir Hoy noticias por un tubo Para que usted sepa Y por supuesto La rifa No se puede quedar la rifa Sí La rifa no se puede quedar Tenemos también un invitado Tenemos un tremendo invitado Tremenda persona Tremenda persona La gente se va a chupar los dedos Ajá Sí Ah, pues lo va a comer No, no, hay capacidad No, hay capacidad Sí, sí Se aprende mucho Sí, sí, sí Déjame decirte que de los intelectuales Se aprende mucho Claro, claro Por ejemplo Hay una cosa que yo siempre he dicho Y yo a mí mismo Me ha alimentado bastante El conocimiento intelectual De Leonel Fernández Sí, sí Eso yo lo comparto con él Porque aprendo mucho cuando él habla Sí Aunque no comparto Lo que sea un delincuente Un ladrón O partícipe de Una Cuadra O partícipe de Rampa Fernández Vámonos con la rifa Vámonos con la rifa Porque la gente me tiene vuelta al Oscar Que no se la ganaron ayer Ya me está diciendo ladrón Ayer se la ganaron ayer Ah, ayer se la ganaron Ah, ayer se la ganaron Ya, ayer se la ganaron Ya, ayer se la ganaron Ok, bien Vamos a dejarlo Esto es Puerto Plata Pero ten cuidado con su conaleta Pero dígame ¿Qué lugar? No, no ¿Qué playa específicamente? No, no, no ¿Qué lugar? ¿Qué lugar? ¿A qué hotel? Vámonos con hotel ¿A qué hotel corresponde esa playa? Dale, dale, dale la playa Dale la playa de ella Vamos a darle payola al hotel con todo ¿Eh? Vamos a darle payola al hotel con todo Mire que paisaje marido Señor, ¿cómo que usted tiene una vacación Y usted no va a ir? Parece el paraíso A disfrutar Si usted nos dice ¿A qué hotel pertenece esa playa? ¿Verdad? Le vamos a regalar Gracias a Tony Shipping Una O el envío de una caja De cualquier parte del área de la Tierra Hasta la República Dominicana Y a cualquier parte de la República Dominicana Es el envío de una caja Ustedes tienen que llenar la caja Y se la enviamos Sí No como la señora que me dio Y me la van a llenar de qué? Y vengo de piedras Porque yo no tengo nada para llenar El santo y la limosna Es el envío de una caja Que se saca el envío de una caja Cuesta 100 pesos En cualquier sitio 80, 90 Entonces estamos rifando Para que la gente sepa Que Tony Shipping Está apoyando lo que es La dominicanidad Y apoyando a los hispanos Y que van a mandar a Santo Domingo Que playa A qué hotel pertenece Esa playa que está ahí Ya hay una pista Es de Puerto Plata Pero dígame A qué hotel pertenece esa playa ¿Cómo? Ah pues Si no te he llamado Porque esta vaina No se está viendo en ninguna parte Vamos a ver esta vaina Estamos fuera del aire Hola No estábamos hablando aquí Y nadie nos está viendo Buenas noches Hola Buenas noches ¿Quién nos habla y de dónde? Deben de bajar el televisor Sí ¿Quién nos habla y de dónde? Le habla Elsa Aibar Esa Aibar ¿De dónde Elsa? De Patterson Me gustaría que Patterson Se ha guardado la nada Patterson está activo Dígame Dígame usted ¿De dónde es esa playa? Que Diana va a poner a continuación De qué lugar de la República Dominicana ¿A qué hotel pertenece esa playa? ¿Aló? Sí ¿A qué hotel pertenece esa playa? Por favor ¿Esa playa? Sí A ver Déjame Vaya Vaya Tómese todo el tiempo Esto es nada más de una hora Tómese No el nombre de la playa Sino a qué hotel pertenece ¿A qué hotel pertenece esa playa? Esa playa no No es de Barahona Ay De Barahona no Está muy lejos Porque mire Cuando empezamos Lo primero que hicimos Se presentó una pista ahí Sí Buenas noches El guayón fue largo Lamentable Un guayón fuerte Se guayó Hola Buenas noches Saludos Buenas noches Buenas Su nombre Su nombre Su nombre Su nombre y de dónde Por favor Si su nombre Y de dónde Buenas No es que Aquí no hay vaca Su nombre y de dónde Se fue Pasa Freddy No me pierda tiempo El tiempo es oro Pásame la otra Está full el teléfono Hola Buenas noches Buenas noches Le habla Marta Gómez Nuevamente Desde Guillermo Esa Esa es mi pana Quiero que se la gane Marta Marta Dime ¿A qué hotel pertenece Esa playa Esa playa que está ahí Esa queda en Punta Cana ¿En Punta Cana? ¿Y tú eres de este Marta? Nada más no me digas Te guayaste No No Pero tú eres de este Ya se lo digo No Ah pues tú lo dijiste Te guayaste No eres de este No es Punta Cana Una última llamada Saludos Buenas noches Buenas noches ¿Quién me habla y de dónde? En Playa Dorada Pero primero dígame ¿Quién me habla? Pues y si Ajá Es Pablo Pablo del Brón Pablo del Brón Pablo No es Playa Dorada Puerto Plata No se nota Playa Dorada Puerto Plata Una más Que me tengo tiempo Una más Estoy por regalar Estoy por regalar Hola buenas Sí buenas ¿Su nombre y de dónde? María María Se fue María Quiero que te ganes Este envío de estas cajas Porque tú me has llamado Tres veces Y te hago llamar Tres veces Ah ok Dime ¿Este es Puerto Plata Río Bachata? Ey esa es Río Bachata Río Bachata Río Soté Río Ah vea vea María Ey un aplauso a María Que ganaste Por fin María María se fue Por fin María Que ganaste un día En tu vida Tu envío Wow Y cuando tú quieras Tienes que llamar Tony Shipping Ponme el teléfono Para que la gente sepa A dónde tiene que llamar Tony Shipping Y ya María Se ganó su casa Mira que fácil Lo que no tú dijiste María se fue Yo creí que se iba a guayar No Ella se ha guayado tres meses Justo cada cuatro Gane algo ¿Verdad? No De Freddy Cómeme el nombre completo Tenga Y el teléfono Para cuando llamen a Tony Ya Tony tenga ese nombre ahí Porque así es transparente Mi hermano linka Y transparente Como este cristal Mira la mano Así somos nosotros Transparente Y que digan que programa Porque se ganó ¿Verdad? Pues si dice Mira yo me gané Y después no sabe que programa Y además Ahí está el teléfono No es solamente para usted ganar concurso Si usted va a enviar una caja Hay un especial De tres cajas Estas tres cajas que están ahí Full Hasta la moña de arriba Por 180 dólares Sale baratísimo Nadie puede más que nosotros ¿Y cómo pudieron cerrar la primera? La primera está bien No la del medio está bien Está bien Esa caja del medio está bien Bien abultada Hasta el moño de arriba está abultada Pero todavía falta el arroz El arroz y el aceite ¿Eh? En cada caja Tony Chipi 631 624 8631 Llame de una vez Hay otro teléfono ahí Dígame a ver 631 Pero me lo llevó Tú le demigas a Tony Dime a ver 631 579 24 60 Y uno 579 24 61 Llame ahora mismo a Tony Diga Ven a buscar a la caja Sí Y señora Apoyen los comerciales de aquí Si no vamos a desaparecer otra vez Si usted no apoya los comerciales de aquí Tenemos que ir Porque los comerciales van a decir No Eso no se ve Eso no vende Como me dijo uno Dejo uno Voy a decir teléfono Para que la gente lo ponga loco Miren Le voy a hacer una maldad a ese cliente Eso nada más se da en Patterson Porque llaman mucho Digo Hoy en Nueva York Y voy a poner la gente de Nueva York Allá de Nueva York Para que lo llamen Hagan un hoyo ahí Tan, tan, tan Vamos a arreglar esto Tú verás Para que aprendan Cable más Cable más Dando más por mucho menos Miren Son todos los canales de la República Dominicana Que usted tiene en cable más Usted tiene los canales también Aquí de Estados Unidos Univision Telemundo Unimax Y mucho más Películas Noticias Deportes Todo Solo en cable más Usted tiene que llamar ahora mismo Al teléfono que aparece ahí en pantalla Ese teléfono Márquelo ahora 917-624-6805 Marque ahora Y hay personas que lo están atendiendo Si se han ocupado O si no lo levantan Dejen mensaje Y si no dejen mensaje Pues entonces vuelve el marquete todavía Y mañana puede seguir marcando Pero llame ahora Por solo 15 doladitos Al mes 15 dólares Al mes Usted paga ahora mismo Yo le aseguro Que usted paga por encima De 150 dólares Por su televisión Por su cable ¿Verdad? Pues entonces usted va a pagar 15 solamente En cable más Y lo más importante Usted va a tener La televisión de su casa Incluyendo este canal Que se llama MyTV Usted lo va a tener ahí En el canal 2 de cable más ¿Eh? Más por mucho menos Ahí está el micro Colorvisión CDN Canal 29 Hola TV De todos los pueblos De la República Dominicana Tenemos el canal ahí Cable más Y los canales de Estados Unidos México Colombia Ahí hay de todo El mundo 15 dólares El mundo está ahí Claro Unificando el mundo Ahí está todo Llame ahora 917-624-6805 Llame cable más Vamos a una breve pausa Cuando regresemos Venimos con noticias Y por supuesto Venimos con nuestro invitado Atención gente De Patterson Nuestro invitado es de Patterson Aspirante a un cargo Por Patterson Y por supuesto Si pasó por la llave Hay que apoyarlo ¿Eh? La llave haciendo historia No le cambie Prepara tu manela Y échame al olvido Ya no quiero nada contigo De mi mente que saqué Emulsión Escob es un compuesto Que ayuda a elevar el sistema inmunológico E impide que la gente se enferme de gripe Muy buscado por los dominicanos Y lo tenemos aquí En la Farmacia del Pueblo Farmacia del Pueblo 994 Madison Avenue Y 22 Mark Street Patterson y Jersey Servicio a domicilio A los teléfonos 973-523-0500 Y 973-523-2070 Farmacia del Pueblo Dificultades para ver con claridad Te cansa leer Sientes que pierde la visión No pierdas tiempo Arranca de inmediato Para la óptica del pueblo El doctor Héctor Castillo Es el responsable de devolver la paz A tu salud visual 371-21 Avenida Mid-Madison Avenue Patterson y Jersey Óptica del Pueblo Porque nada como tener tus ojos lindos Y sanos Hola que tal mi gente Somos Nexo Y queremos darle las gracias A toda nuestra gente de Patterson Estamos aquí en Costamba A dar lo mejor de nosotros Tú sabes los supermanes Los superhéroes de esta vaina Dale que dale Dale que dale ¡Sube! ¡Un otro señor! ¡Sube! 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 24 años de carrera 8 aquí en Estados Unidos Con altas y bajas Tristezas y alegrías Lo que Dios está haciendo con nosotros En las buenas y en las malas Bajo la mirilla de los francos tiradores de la media Primero Dios Estoy aquí A la misma hora En el mismo canal Con más fe La llave Tony Shipping Te entrega tu mudanza Nuevera Estufa Tanque Lavadora Y cualquier otro electrodoméstico Al mejor precio del mercado A la velocidad de un rayo En la República Dominicana Tony Shipping Recoge la carga en tu propia casa Llámanos al 631-624-8631 Que estamos en el 55G De Pioneer Drive De Bayshore De Long Island Nueva York Tony Shipping Manos seguras para una entrega garantizada Te presentamos Te presentamos Tentox El nuevo té para adelgazar 100% natural Que te ayuda a bajar de peso de una forma rápida y efectiva Adelgazar nunca fue tan natural Tentox 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 me ayuda a desintoxica y me ayuda en este problema tan grave que tenemos nosotras las mujeres Tentox 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 800-575-762 y ordena ya. Está sintonizando la llave tibia. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza ya empezamos como es. Joel Ramírez está con nosotros esta noche. Él es aspirante al comisionado de la Junta de Educación de Paterson Uyelsi, señores. En lo poco que hemos conversado, ya sabemos, son muy investigadores privados. Desde Tive. Desde Tive, ya nada más tienen que traer un diploma. Ya sabemos que es de la burla salada, que llegó a los tres años. Que ya nació en Santiago. Tiene 33 de edad. Casado, se me olvidó. No, soltero, todavía. Así es que chicas, chicas, ustedes que se vienen quejando y que nosotros somos casados, Rafa y yo, aquí hay un soltero a su disposición. Ramírez, buenas noches y bienvenido a la llave. Buenas noches, gracias. Suba un poquito más el micrófono. Una vez más. Sí, así, ok. Ahí sí. Buenas noches, gracias por tenerme para mí. ¿Se está escuchando ese micrófono? Creo que sí. Ok, abrazo. Para mí es un placer estar aquí compartiendo con dos grandes comunicadores como usted aquí en la llave TV Show. Amén, amén. El honor es nuestro. ¿Por qué tiene que llegar Joel Ramírez a la educación? ¿Por qué? ¿Qué hace falta que usted va a suplir? ¿Qué hace falta que usted va a diligenciar por la gente más necesitada? ¿Qué hace falta? Absolutamente. Bueno, ¿qué hace falta? Hace falta varias cosas. Estamos a un paso de obtener el control local completo en la ciudad de Patterson. Sabes que actualmente hay cuatro distritos, los más grandes del estado, que están bajo control del estado. Patterson desde el 92. Estamos a un paso de obtener el control local. Necesitamos personas preparadas con conocimiento administrativo porque el distrito maneja más de 600 millones de dólares. Estamos hablando sobre la educación y las vidas y el futuro de más de 30 mil niños. Tenemos 54 edificios. Imagínese un presupuesto que llega casi a los mil millones de dólares. Necesitamos personas que estén dispuestas y que tengan la capacidad de llegar a esa silla, trabajar en conjunto porque son nueve comisionados, que conozca el cabildeo que se tiene que hacer para lograr hacer las funciones de un comisionado de educación. Yo, por mi parte, tengo más de siete años que he servido en diferentes comisiones. He sido comisionado, nombrado por el cuerpo legislativo de la ciudad de Patterson a la junta de Patterson Task Force, que es la asociación más antigua de la ciudad, prestando servicios sociales. Tienen más de 54 años. Ahí serví honorablemente cinco años. Cambiamos la institución completamente. Más recientemente tuve dos años en la autoridad de la vivienda, que maneja un presupuesto inmenso. Todo lo que usted escucha, sección ocho, quejados y todo eso. Ahí serví dos años y dejé esa posición para perseguir este sueño. Tengo más de una década trabajando como administrador universitario. Así que la educación es una pasión mía. Sé lo que la educación me ha dado a mí. Yo haber ido a la universidad y obtenido una licenciatura me ayudó a mí a llevar a mi familia, mi mamá, mi hermano menor, de un apartamento de dos habitaciones que había que pasar de uno al otro en la Main, frente a la Catedral San Juan Bautista en Patterson. Un segundito, yo quiero el teléfono. Ayúdenme a entrevistar, no me dejen solo. Yo después de mi me he hecho el pedo medio bruto. ¿Usted quiere saber algo de este precandidato a la Junta de Educación? Usted que vota, llámelo y pregúntale, ¿por qué para eso la llamo? Mira, ¿y qué tú haces por eso? Aquí está él, no me lo dejen a mí solo. Continúo. Estamos aquí para eso, ¿no? En resumen, la educación me ayudó a mí a sacar a mis familias de esa situación socioeconómica a hoy en día estar en nuestra propia casa. Amén. A los 25 años de edad, gracias a Dios, ya con una maestría, obtuve mi propia casa. Qué bueno. Que el sueño de todo que viene a este país, ¿verdad? Todo el mundo. Estar independiente, tener su casa, dónde ir y lavar tu ropa sin tener que coger el carrito e ir al laundromat, tener tu propio parqueo, porque sabemos que en muchas áreas de Patterson el parqueo es un problema. Bien te dio eso, bien te dio eso. Así que la educación me ayudó a mí a escalar socioeconómicamente, al igual que llevarme a mi familia junto a mí. Así que sé que eso es lo que puede proveer a nuestros niños también una buena educación. Pero empieza desde el kindergarten a la high school, al décimo segundo año de high school, donde tienen que ya tener en su mente que tienen que ir a la universidad. Aparte, yo felicito a ti, yo quiero felicitar a tus padres. Hicieron un tremendo trabajo. Créeme. Si a los 25 años... No, gracias a usted, no, usted no, usted no, usted no, usted no, usted no, usted no. No, yo eres amigo. Yo estoy orgulloso, eres amigo. Yo estoy orgulloso, eres amigo, somos amigos. Él está casi llorando, ¿eh? Él está casi llorando por ti. No, no. No, el calor, el calor. No, Rafael es así, Rafael Chalera es de tus éxitos. Claro, claro. Y llora a tus fracasos, ¿sabías? Claro. Amén. Y crea un hombre como este, un profesional, político, con dinero, con casa, solo. Y muy creyente, de mucha fe también. Y de mucha fe. Un hombre solo. ¿Y qué pasa? No hay mujeres en paz, eso. Lo que pasa es que cuando uno se dedica a servir a la comunidad y a trabajar arduamente, a veces como que no da tiempo para desarrollar esas relaciones personales. O sea, uno tiene relaciones interpersonales con nuestros amigos, nuestros colegas, pero las relaciones personales como que se les dificultan. La gente a veces te coge miedo. Sí, porque dicen que ese hombre es muy alto para mí. Se intimidan, pero... Eso pasa. Pero como le digo yo a mis estudiantes en la universidad, porque ahora mismo tengo casi 400 estudiantes a mi cargo. Desde que entran a la universidad hasta que se gradúen, están a cargo mío. Yo soy su consejero, su psicólogo, su todo. A veces hasta su mamá y su papá, porque a veces en la casa no tienen ese soporte. Y les digo, ¿sabes qué? No hay barrera, no hay persona demasiado grande para ti. Eso es así. Eso es así. Qué bueno, Joel. Joel, tu plan, tu meta de llegar, de llegar a la educación. Siempre hay un plan, dice tú, dice yo desde que llegue voy a hacer esto. ¿Qué es lo que tú vas a hacer, que tú entiendes que hay que hacer urgente? Absolutamente. Mira, ahora tenemos una gran oportunidad. El superintendente después de ocho años en el cargo se retiró. Tenemos una superintendente interina y ella tiene unos planes bien agresivos y bien grandes. Comparto mucho lo que ella tiene planeado. Creo mucho en ella porque sé que tiene más de 25 años en trayectoria. Es tremenda persona. Es una persona que si hay una meta, ella dice vamos, manos a la obra. De yo llegar, quiero empezar a trabajar con mis colegas en los comités adecuados para empezar a ver qué está haciendo, por ejemplo, el departamento de consejería escolar. Porque eso es muy importante en el momento que los estudiantes empiezan a decidir que si van a ir a la universidad y a dónde van a ir y qué tienen que hacer para ser aceptados en la universidad. Pero nosotros pedimos llamadas. ¿Qué pasó con la llamada? No había problema. Ok, bien. Ya van a hablar. Había problemas con el teléfono. Ya también te lo pueden llamar y ayúdenme. Pregúntenme. Absolutamente. Estamos aquí para contestar cualquier inquietud. No hay tabú, no hay pregunta cero. Absolutamente. No hay nada que preguntar. Básicos son tres cosas. Cuando una persona política hace eso que tú estás haciendo, no hay cola que le pisen. Créemelo. Si tú tuvieras algo oculto y dices no, 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 fue otro de ellos que recibo llamadas y me llaman a mi teléfono. Alguna mente. No, no, no. Llame. Ni filtrado, ni arreglado, ni preparado, nada de eso. Nada. Gracias a Dios. Una pregunta que te quiero hacer. Sí. No hay competencia de mi candidata. Lo importante es que tenemos jóvenes. Son competencia. No, Fausto, déjame aclarar algo. Hay tres asientos. Tres asientos. Cabrón. Nos pueden apoyar a tres personas. Cabemos todos. Sabes. Esto no es competencia. Esto no es competencia. En verdad que no. Yo respeto todo el que dice voy a correr. No, yo lo que respeto es cuando yo digo a una persona que se sienta ahí te voy a apoyar. Y yo a esa niña que estaba ahí le dije te voy a apoyar. Absolutamente. Y puedes seguir haciéndolo. Sí, sí. Dilo. Fanny Santana. Fanny Santana. Entonces yo a Fanny, yo declaré aquí que la voy a apoyar a como dé lugar. Pero si tú cabes también te puedo apoyar. Absolutamente. Hay tres espacios. Una de las personas incumbentes se va a retirar. No va a correr de nuevo. Así que ese asiento está libre completamente. Y hay dos espacios más. Lo va a ocupar tú. Amén. Amén. Que así sea. Y espero contar con su apoyo. Y con la de sus televidentes. Porque para eso estamos. Amén. Amén. Vamos a trabajar en pos de eso. Para que nos emoderemos. Es una forma de nuestra comunidad. Porque no necesariamente los dominicanos. La comunidad latina. Y todos los residentes de Paterson. No importa su etnia. Somos mayoría. Empoderemos. Y demostremos. Que podemos transformar. El sistema como se está manejando. Absolutamente. O la gente está muy de acuerdo con lo que usted está diciendo. O te está apoyando todo el mundo. O no lo estamos viendo. O la vía telefónica tiene un problema. O no saben qué preguntar. Lo ven muy alto. No, 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 jamás. No sabe que con esa exposición. Dios es el único que está allá arriba. Todos nosotros estamos en un nivel. La vuelta está elaborada ya. Todavía no. Todavía no. El 31 de este mes. El último lunes de julio. Es la fecha límite para entregar las peticiones. Después se va a hacer una reunión. Donde se va a adjudicar a cada candidato. Qué espacio va a ocupar en la boleta. Bien. Joel. Gracias por elegir las llaves. Para que no sea la última y primera vez que tú. No, no. Claro que no. Gracias a ustedes. Claro. Y espero poder regresar. Y no solo hablar de la campaña. Espero regresar como comisionado. Yo he elaborado cinco puntos para el éxito para los jóvenes. Ya lo hablé en una estación de radio local. Y pienso traérselo a ustedes para que los jóvenes que nos vean. Sepan cinco puntos para ser exitosos en la vida. Gracias por ver la llave. Joel. Gracias a ustedes. Gracias. Señores. Hay mucho más en la llave. Este bicho. Miren ese rostro. Miren ese rostro. Cuando ustedes lo vean. Está un autorizado a marcar su rostro con una X. ¿Verdad? Y después hablamos. No les cambien. Esta es la llave. Esta es la llave. Este es un breve informativo de la farmacia del pueblo. Emulsión Scott es un compuesto que ayuda a elevar el sistema inmunológico e impide que la gente se enferme de gripe. Muy buscado por los dominicanos. Y lo tenemos aquí en la farmacia del pueblo. Farmacia del pueblo. 994 Madison Avenue y 22 Mark Street Patterson-Wilsey. Servicio a domicilio a los teléfonos 973-523-0500 y 973-523-2070. Farmacia del pueblo. Dificultades para ver con claridad. Te cansa leer. Sientes que pierde la visión. No pierdas tiempo. Arranca de inmediato para la óptica del pueblo. El doctor Héctor Castillo es el responsable. La llave. 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 Este es un breve informativo de la farmacia del pueblo. Emulsión Escob es un compuesto que ayuda a elevar el sistema inmunológico e impide que la gente se enferme de gripe. Muy buscado por los dominicanos. Y lo tenemos aquí en la farmacia del pueblo. Farmacia del pueblo. 994 Madison Avenue y 22 Market Street, Patterson, New Jersey. Servicio a domicilio a los teléfonos 973-523-0500 y 973-523-2070. Farmacia del pueblo. Embarque Tineo. Profesionales en envíos de puerta a puerta a toda la República Dominicana. Transportamos cajas, tanques, mudanzas, automóviles y toda clase de mercancía. Recogemos en todo New Jersey y todo el área triestatal. Llámanos y compara nuestros precios. Embarque Tineo. Lo que otros hacen bien, nosotros lo hacemos mejor. Estamos en el 427 de River Street, en Patterson, New Jersey. Información al 973-689-6515. Y en la República Dominicana, Avenida Sabana Iglesia, número 79, Ingenio Arriba, Santiago. 809-570-363. Dificultades para ver con claridad. Te cansa leer. Sientes que pierde la visión. No pierdas tiempo. Arranca de inmediato para la óptica del pueblo. El doctor Héctor Castillo es el responsable de devolver la paz a tu salud visual. 371 de la 21 Avenida, Mid-Madison Avenue, Patterson, New Jersey. Óptica del pueblo. Porque nada como tener tus ojos lindos y sanos. Gracias. ¡Aquí a la voz de Raimond! ¡Ayer los Ramones! ¡Aquí a la voz de Raimond! ¡Aquí a la voz de Raimond! ¡En Vinaloa! ¡Aquí a la voz de Raimond! ¡Aquí a la voz de Raimond! ¡Ale vale, Carlos! ¡Ale vale, Carlos! ¡Freco, me perro eso loco, hay que darle bamba! ¿De qué hay que darle bamba? ¿De bicicleta, no? ¿De carro, no? ¿De avioneta, no? ¿De balco, de los que llegan al bueye, no? ¿Pero de qué? 24 años de carrera, 8 aquí en Estados Unidos, con altas y bajas, tristezas y alegrías. Lo que Dios está haciendo con nosotros, en las buenas y en las malas, bajo la mirilla de los francos tiradores de la envidia, primero Dios, que estoy aquí, a la misma hora, en el mismo canal, con más fe, la llave tiene yo. ¡Suscríbete! Tony Shipping, manos seguras para una entrega garantizada. Te presentamos CENTOX, el nuevo té para adelgazar 100% natural que te ayuda a bajar de peso de una forma rápida y efectiva. Adelgazar nunca fue tan natural. CENTOX es 100% natural y no produce efectos secundarios. Estoy impactada de cómo CENTOX funciona en mi cuerpo. Y es absolutamente natural. Mira, tú lo tomas, echa en la bolsita, en una taza con agua caliente, deja que se concentre un poquito y listo. CENTOX te ayuda a eliminar toxinas y a quemar grasa. Ordena ya, 1-800-575-762. CENTOX me ayuda a adelgazar. Además, me desintoxica y me ayuda en este problema tan grave que tenemos nosotras las mujeres. CENTOX, el extrañimiento. A mí me tiene planito. Y también me ayuda a desintoxicar. A que te sientas muy bien. Y lo más importante, sin efecto secundario. CENTOX, el nuevo té para adelgazar. 100% natural. Que te ayuda a bajar de peso de una forma rápida y efectiva. No esperes más. Llama ahora al 1-800-575-762 y ordena el maravilloso té para adelgazar CENTOX. CENTOX te ayuda a adelgazar, a desintoxicar tu cuerpo y a combatir el extrañimiento. Es la fórmula perfecta. Y sí, delicioso. CENTOX, tiene un delicioso sabor natural. Sin aditivos ni conservantes. ¿Tienes libras de más? CENTOX es la solución. CENTOX, un estilo de vida. Natural. Llame ahora al 1-800-575-762 y ordena ya. CENTOX, un estilo de vida. la producción de el grupo mío miren vamos a ver fuego en la calle ahí está cuando está llegando cuando está llegando en la clif en la cristo 1 22 de la clif ya el fuego tenía aproximadamente pero acá por ese es el yate mío que estaba detrás de la casa pero las casas es que se te sacas de nuevo y la están renovando oh dios mío miren bueno pues la parte de atrás que empezó la parte de atrás de trabajadores remodelando esa casa hay una inversión grandísima eso aquí en parte cuando se llamó la primera llamada no iba ni por un cuarto de eso pero no llegaron a bien miren eso ocurre eso está ocurriendo o ya ya me imagino que ya los bomberos 1 22 de la clif la clif eso aquí mismo detrás de los apartamentos 80 ya ok bien perfecto vamos a nueva york miren esto señores a veces hay hay peleas estúpidas y esta pelea que vamos a presentar a continuación yo la califico de estúpida porque se puede evitar la cosa en vez de discutir con una persona arrancó a su vehículo más usted habla con su esposa yo digo que quien provocó todo esto fue el señor que anda con su esposa porque yo con mi esposa yo mejor digo no está bien vámonos mire moreno el modelo está ahí la puerta lleva con un colín mira con un colín y el modo le tira con él con el zafacón y él va a entrar para su carro el mono agarra fue y le quiero que la puerta y le entra ahí para mí y a dónde fue parar el colín no alcohol y se quedó ahí atrás mira tan ahora el moreno fuerte pero la espalda se moreno fuertísimo y es cuando lo sintió que el modelo lo calibró entonces para atrás ahora si se va a trajeron ahora te va son para esto primera esposa como está ahí porque el señor está llamando la policía le tiró la botella y un teléfono ellos parece que se conocían yo creo que es algo pero eso es algo de bloque bien me dice aquí los mensajes al 347 961 763 que es mi whatsapp ahora foto edite algo de lo que pasó con la señora que hizo que hizo con los niños dentro de la jipeta vamos a ver vídeo ayer lo pasamos aunque no quiero hacer una película de esto si es bueno que se iba del caimiento ayer hablamos mentira en este programa y no me gusta hablar mentiras me pusieron a la mentira la gente de una división porque dijeron que la señora estaba detenida y que supuestamente que no 10 meses le han cantado eso dije yo contando con que la verdad lo que estaba en una división mentira esa señora todavía hay hasta esta mañana estaba corriendo y lo que hizo fue que escribió en su red en sustituir diciendo por qué vamos a ver un poquito del pleito a martillazo contra gispeta y después yo voy a decir el porqué las razones del que esta señora tomó esta acción puede dar puede tener mil razones y la acción en ese momento no es adecuada porque no es en peligro la vida de dos niños o después el olvido del trauma que le está causando a esos niños de por vida lo está incitando a que mañana ellos tengan piedad de nadie pero si su madre no tuvo piedad de ellos menos de nadie ella está con los niños de atrás esto fue lo que yo encontré que no estuvo ahora la violencia no fuera bajo ninguna circunstancia ahora bien ella actuó de manera que ella ella seducida por los celos yo voy a mostrar voy a mostrar lo que pasó con ella en el día de hoy que publicó en el twitter y le rompió bien ya la búscame ahora la otra foto lo que pasa que el esposo de ella según texto que ella escribió en sus redes sociales se consiguió una chapeadoras una sepada serie que dicen una chapeadora decente que no estaba chapeando decentemente desde su hogar y él estaba muy encaramelado sin saber que la esposa ahí está con su tapamos la cara porque aparentemente la muchachita es menor de edad de integrar es menor de edad y no puede salir en la televisión algunos medios han publicado esto ella dice yo descubrí que mi esposo me estaba siendo infiel con esta vieja garita vieja garita dice en verdad entonces que aprenda dice que aprende que es una fresca con su carita limpia y ahí vino el proyecto de ella con su esposo quien estaba en la jipeta yo digo cualquier mujer en esta circunstancia actuaría si una mujer celosa si es una mujer inteligente y se no mira si tú tienes si tú estás buscando algo como esto es porque ya tú no sientas por mí dejemos dos caras firmemos el divorcio por el teléfono que yo quiero llamada yo quiero llamada de mujeres hoy yo me voy a dedicar a mis niños y si persigue a dominicana atacó jipeta el esposo con martillo dice nueva york la policía de parte de nueva jersey estaba él persigue activamente a una dominicana no no identificada la cual se apareció en un vídeo dice ahí se también se conocía como rosemary rovers bien ahí está la noticia no si esta noticia salió porque ya no está detenida a quien lo pusieron a la mentira yo pido excusa porque yo dije solamente lo que yo vi en univision en la tarde antes de que este programa existen está bueno que me pase porque para que yo me llevo teniendo nosotros mejores 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 fuentes informativas que muchas veces porque muchas veces llaman aquí mira pasó esto pero no van a lugar de los hechos mira independientemente de una llamada de mujeres que usted haría señora señorita damas que usted haría si usted descubre esto cuál sería su actitud esta es la pregunta de hoy sí porque ella se entró fue a través de las redes no fue que ella lo encontró hola buenas noches recibe esa llamada que es suya buenas noches cuál es su opinión con relación a esta señora marta que te felicito otra vez te sacaste la caja adelante marta oye no yo estoy llamando para opinar sobre el caso que estoy viendo en el en el televisor que tú harías la madre que no es madre que hizo esa travesura pero la otra cosa es falto ahí ni el hombre ni la mujer ninguno de los dos necesitan necesitan ser madre si estoy de acuerdo contigo ninguno de los dos porque yo yo no yo me pregunto qué hacía el papá de los niños bien parqueado esperando el golpe de la mujer el señor yo no lo entiendo marta una pregunta mía muy personal a ti que nadie la va a saber qué tú harías si tú descubres que este esposo hace esto no yo a mis hijos yo no lo meto absolutamente en nada bien buena respuesta gracias de acuerdo que ya lo castiga y le haga lo que quiera hasta que le por allá va con el mazuela pero no los niños para la consecuencia de la irresponsabilidad tanto de ella como de su padre no exponer a los niños es lo que dice el marta pero excepto excepto que los vamos a imaginar lo que los niños estaban ahí si usted descubre que su esposo o novio está haciendo esto que usted haría es lo que yo quiero escuchar de las mujeres saludos buenas noches su nombre y de dónde por favor si buenas bien gracias por su llamada saludo buenas noches este la llave sabe que se cayó eso es una buena decisión claro no hay que llegar a esos términos y se pueden separar y si usted quiere darle su partidazo pero déselo a él solo en la habitación porque la hora de la noche llega pero que tengo algo yo siento algo como que la televidente la llave o son muy pacífica o no son celosa o son muy hipócritas también porque muchas veces también la verdad esa si usted encuentra su esposo en esta en esta situación no me voy a mentir con trabajo de suave mi amor que yo no mentira hola buenas noches su nombre y de dónde por favor qué tú harías si tú con tu esposo en esta situación y a veces no con ella porque permíteme decirle algo yo como hombre puedo decir que como todos ser humanos puedo haber pecado y pecar muchas veces uno miente y dice yo soy soltero y tal cosa y la muchacha no conoce la vida real de uno y muchas veces culpan a las mujeres de que están quitando el marido por el marido no 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 hola buenas noches ella sabía yo dije que no me caso con hombres por eso saludos buenas noches buenas noches baja el televisor si quieres salir a la calle si no como decían arriba del baje su televisor por favor y díganos su nombre él está escuchándome por el televisor entonces mientras me estoy escuchando por el televisor no se puede sacar el aire porque hay un feedback saludo buenas noches de la llave buenas su nombre de dónde por favor su nombre yulisa yulisa de dónde yulisa boston massachusetts adelante boston massachusetts llegamos lejos qué otra día yulisa si usted encuentra su esposo en esta situación yo en realidad haría lo mismo que está haciendo la chapeadora con él para sacarle el dinero ponerlo al nombre de mis hijos asegurar mis hijos después que mis hijos estén asegurados que siga él caminando su camino buena idea es una buena idea excelente no hay que no hay que no hay control mental si ella en vez de que se lo chapeen ella lo chapea a ella que es la esposa ella se pone en el lugar de la chapeadora hola buenas noches esta es la llave de ti bicho eso está bien buenas su nombre de dónde por favor jeli jeli de dónde de paterson de paterson ay ay no guapa la mujer de paterson jeli que tú harías si tú encuentras tu esposa tu esposo con una chapeadora así yo saco a mis hijos primero y a él le rompo la cabeza con el martillo te lo dije que las mujeres de paterson son guapas si son guapas jeli jeli gracias por estar con esto no te quiero ni ir de vecina gracias por tu llamada oye las mujeres de paterson son guapas si y no son hipócritas para decir que sucede es que la mayoría descienden de la línea para ella y la mujer de ella son guapas ay 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 y celosa esa mujer habla de algún martillo bailando atrás y está oh my god hola saludos buenas noches buenas noches hola buenas noches si no vas en el televisor no podemos conversar una última llamada para irnos a una pausa queremos mujeres llamadas de mujeres es verdad que si a menos que él tenga cualquier debilidad puede participar ¿cómo fue? ¿qué se pasa? no hay que buscar la parte de los cosas creo que no tengo una debilidad si boteada oh my god señores esta es la llave tv show número uno como dice rafael en la noche esta es la última llamada que estamos esperando saludos buenas noches hola buenas noches hola ¿de dónde? baja el televisor por favor ¿perdón? baja el televisor su televisor bájelo y dígame su nombre y de dónde me llama por favor digo si usted quiere ¿cuál es su opinión también? ¿qué usted dice de lo que pasó y si usted encuentra a su esposo con una chapeadora ¿qué usted haría? bueno yo primeramente aseguro a mis hijos y después las estas muerditas de peñiquito me lo pongo correcto oh my god ¿de dónde tú eres allá? sí pero allá allá y yo de la capital ay esas capitaleñas esas capitaleñas son ardientes de pura calidad no las maillas que son así son people según Johnny Ventura y muerden no las capitaleñas son capaces de todo son mujeres pelean más que un hombre esa es la última saludos buenas noches este es la llave el teléfono está fundido de tantas llamadas saludos buenas noches no pero estos muchachos estos muchachos cierran la llamada a ellos no les gustan las llamadas vamos a una pausa dicen ellos que no van a recibir una llamada los dueños del programa mis hijos que no lo controlan ahí ya no la mujer son ellos número uno de la noche no lo cambio hay más la llave la vida es así no la he inventado yo sus besos no me permitieron este es un breve informativo de la farmacia del pueblo farmacia del pueblo farmacia del pueblo 353-523-3030-flow planacia del pueblo Dificultades para ver con claridad Te cansa leer Sientes que pierde la visión No pierdas tiempo Arranca de inmediato para la óptica del pueblo El autor Héctor Castillo Es el responsable de devolver la paz A tu salud visual 371 de la 21 avenida Mid Madison Avenue Patterson, New Jersey Óptica del pueblo Porque nada como tener tus ojos lindos Y sanos Hola que tal mi gente Somos Nexo Y queremos darle las gracias a toda nuestra gente de Patterson Estamos aquí en Costamba A dar lo mejor de nosotros Los superhéroes de esta vaina Dale que dale, dale, dale que dale ¡Sube! Dale, 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 dale ¡Sube! 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 La llave de lunes al viernes Tintos, 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 tintos Nada más fácil y rápido para rebajar de peso Natural, completamente natural Usted tiene que llamar ahora mismo al 1-800-575-762 Llame a tintos Señores, llame por lo menos para que ustedes pregunten el precio Para que ustedes sepan cómo ustedes van a rebajar Una barriguita de más Mire, ya ustedes lo tienen porque quieren Llame ahora mismo para que se pongan como Dolphy Peláez Y los hombres como Iván Ruiz Y yo voy por ahí Yo voy por allá porque estoy tomando tintos Mañana me llega un paquete de tintos Y yo voy a rifar porque a mí me encanta regalar Me gusta que la gente se gane Tintos, ponme el teléfono Ponme el teléfono Llame ahora mismo Llame ahora y pregunte Pregunte a la persona que está ahí ¿Cuáles son las palabras? Lo que le conviene a usted Que está echando una grita de más Para usted rebajar de peso Le van a decir que eso es natural Usted no tiene problema La única diferencia que usted va a ir Tres veces normal al baño Tres veces normal Que es lo que los médicos recombinan Y al baño tres veces 1-800-575-762 Llame ahora Y diga que dijo Fausto Cruz De la llave TV Show Que el precio que yo le den También le hagan una rebajita Es barato Es barato Llame y pregunte Para que usted vean Te voy a decir Fausto Pero wow Vale la pena Con yo ir tres veces al baño Y yo rebajar Y sacarme la grasa Y algunas enfermedades Que usted tiene por la contaminación En los intestinos Que usted no sabe A veces usted se siente pesado Como hostigado Eso lo quita todo Solo pone el invianito Libianito Tintos Nada más rápido y efectivo Que tintos 1-800-575-762 Cable más Pero ahí está el teléfono En pantalla Yo no sé Cómo que la gente Le gusta perder dinero Si nosotros Le estamos ofreciendo Los mismos canales Que usted tiene actualmente En el cable Que tiene Más los canales dominicanos Más los canales de México Los Colombia Venezuela Perú Ecuador Todos los canales latinos Por solo 15 dólares Al mes 15 dolaritos Al mes ¿Qué son 15 dólares? Dos pasadas Un pasaje Llame a ese número Que está en pantalla 917-624-6805 Si no lo coge Se incita la noche entera Y llame hasta que lo coja La operadora Y diga Ven para que me instale Hoy mismo Por 15 dolaritos Miren Usted va a tener Todos los canales De República Dominicana Y los canales de aquí Univision Telemundo Unimax Película Noticia Deporte ¿Qué más usted quiere Por 15 dólares? ¿Qué son 15 dólares señores? No son nada Mensual ¿Por qué hable más? Llame ahora 917-624-6805 Cabe más El mundo en tus manos Hay cosas que yo No las hago en la vida Y desde niño Yo fui muy curioso Y muy pone manos Pero hay cosas Que yo no soy capaz De hacer Por ejemplo Ponme al final De este video Lo que hace este niño En la India Óyeme Diana Eso es Es al final No me pongas Porque voy a pasar La noche hablando Y es al final Al final Al final Al final Cuando ella Miren Eso es buscando Miren que Miren lo que está buscando Él está buscando Una culebra Miren Miren Y la agarra Pero señores Yo no hago eso Por mi Por cuarto Yo tengo un pánico A la culebra Es más Los otros días Vi una fotografía En una culebra Que salió Que por un inodoro En el bronce Y tenía Oye Yo duré una semana Sin ir al baño Y tú sabes Pendiente Pendiente Porque que pasa Y le dan vuelta Y juega con ella Una serpiente venenosa Esa Esos muchachos Miren Esos muchachos Son en la India Hasta se la comen Entonces yo nací en el campo Y hay un animalito Que es inofensivo Y yo le tengo miedo A la culebra no A la culebra yo la agarro por la cabecita Juego con ella Y hago de todo Ahora si tú me hablas de sapo Diana hay un video Por favor rapidito Que quiero Quiero despedir con ese video De una señora Que va con un pibu Es otra cosa peligrosa Cuando usted ve a una gente Una sola gente Con dos perros grandes No salga de su carro O no salga de su casa O mándese Miren esta señora Esta señora viene con dos perros Pero dos perros Y usted dice Ah no Estamos en Estados Unidos Ella sabe que si Mira Mira lo que hicieron los perros La tumban a ella Y se comien ese gato Mira Ella no pudo Y ella va Diana déjala ahí Y mira los perros La tumban a ella Mira Pam de cabeza cayó Y ella va Y dice Oye los dos agarran al gato Y ese gato tiene dueño Claro Esa demanda va No ella está en la vía pública Igual que como ella anda con sus perros Y ella la va Y le da Mira le da cata con los pies Bichosa a ella Que no le entraron a ella Y mira No puede No puede Y hay un Al pibu Lo primero que hace Es agarrar A sus presas Por el galillo Por aquí por la garganta Los tiene agarrado por la garganta El pobre gato Ella lleva uno Para no alcanzar el cuento Lamentablemente El gato murió Ella no pudo controlar a su perro Claro Y fueron algunos vecinos Pero nada Esos perros no hay quien pueda Si usted es un perro Señor Si usted es un perro No salga de su casa Y si no Suba a su carro Una persona Mucho más una mujer Con dos o tres perros grandes Váyase Que le va a pasar Entre ellos Sienten signo de vida Están presionando Y suerte que no fue Una vida humana Que fue otro animal Que la semana pasada Vi fue un niño de dos años Pero no sé Como hay tantos Montajes Tantas cosas Fue un pibu Eso pasó en Ollacarmito Eso si fue real Porque yo lo vi De tres años Una vez que Le sacó toda la masa encefálica Lamentablemente Tantas tres años Sigan llamando A cable más Cable más Sigan llamando Cuando termine ahora el programa Que hay personas Que están recibiendo llamadas Es el teléfono Un 917 Diana ¿Verdad? 917 Espérame 917 Para que usted no deje De marcar ahora Porque yo quiero que usted Tenga cable más Y el canal 2 Es este mismo MyTV Acostumbrarse A ver a MyTV 917 624 6805 Cable más Dando más Por 15 dólares Nada más Bye bye Hasta mañana Si así Dios lo permite Chau chau